¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo voy a lograr recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón Cantan con nosotros Esta absurda y triste historia ¿Cómo lograr que quieras escuchar? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así ¿Qué lindo? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? ¿Qué mal? Esta absurda y triste historia ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, cómo lograr que aún me quieras ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que aún me quiera escuchar? Oh, oh, oh Muchas gracias Gracias